Que si, que lo logré Que me va bien Que he logrado muchas cosas Tengo todo el éxito del mundo Que me digan más Que la sube la acción fue a una una de las que pasaron Gracias a la que me gustaron Pero le digo, vale Que muchas cosas lloraban Que un puto cargol de la chica vacío No traen que pasar por el limón 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 Y lo dijo un mal hermoso Oh 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 Gracias.